El cristal no son, al trono van, mas tu destino será fatal Tus hijos dejan, tu te irás, ocultate a esperar Son Nicky Tsubasa, son Nicky Tsubasa Jura lo que a su madre encontrarás El cristal no van y aprenderán, luchan por la libertad Su madre busca y ya lo ve, quien sabrá si el momento es Los que han dicho puede ser Son Nicky Tsubasa, son Nicky Tsubasa Me extraño a mis hijos, pero debo esperar Si yo me precipito, todo puede acabar Jura lo que a su madre encontrarás Son Nicky Tsubasa